Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Quien les habla es Luis. Simplemente Luis. Y el teléfono WhatsApp que yo doy, que es un WhatsApp de empresa, que cuando tú escribes o tú mandas un mensaje de voz, automáticamente te salen unos mensajes referentes a lo que hago o cuánto cobro o cómo son los envíos para los pagos, para respectivamente los pagos. Es un WhatsApp de empresa. Yo no recibo llamadas. Dentro de los mensajes que se van colando, porque muchos de mis trabajos ya no son, ya no tengo accesibilidad para comentarios, vuelven a repetirme muchas veces cómo hago. Mi casa está cargada de mala energía, hay muchas vibras y no sé cuánto, muchas malas vibraciones. La gente, hoy por hoy, a veces sabe más que yo. Ya detectan malas vibraciones y todo esto. A lo que voy. Hace muchos años ya, están colgados en tres espacios de YouTube, diferentes videos que son prácticamente el trabajo mío, descrito con tanta claridad para que cualquiera lo pueda entender. Incluso para aquellos y aquellas que hoy por hoy dicen, se lo puedo hacer a mi amiga, se lo puedo hacer a mi hermana, se lo puedo hacer a fulano. Incluso para ellos y ellas. Mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23. Yo soy Luis. Les decía que estos trabajos están hechos ahí. Ustedes son las personas que tienen que buscar en el canal el listado de más de mil trabajos colgados en YouTube. Y están con el título, que es lo más fácil. Está con el título. Si ustedes usan su lógica, si yo hablo de personas, se supone que es para ti, para tu cuñado, para tu hermana, para tu amiga, para tu vecina, es para todo el mundo. Porque ellos son personas hasta donde yo creo ser. Bien, me preguntan una vez más que cómo limpio la mala energía de una casa o que hay en una casa o en un negocio o en el negocio de tu amiga, de tu vecina. Cuando un lugar ahí encuentras constantemente discusiones, problemas, fastidios e incomodidades, es porque la energía se ha quedado estancada ahí. Porque no lo han sabido ventilar, no han sabido exteriorizar su cólera, su ira, sus frustraciones, sus preocupaciones, sus miedos, sus temores. Y se queda estancada aquí, en el ambiente de uno. Aquí, aquí, en el aire. Como no se ve, no podemos diagnosticarlo tal como es. Como si yo, a mí me sale un grano, yo sé que tengo un grano porque lo estoy viendo. Entonces tú vas a coger cualquier vasito de cristal o de vidrio, da igual. Le vas a añadir agua del grifo, del caño. Cualquier tipo de vinagre. Hay gente que se mata explicando, tiene que ser vinagre blanco, vinagre de no sé quién. Vinagre de no sé qué color. Cualquier vinagre. Porque el vinagre es lo que cumple, cumple eso. Rechazar, eliminar, sacar. En este caso, usted tiene como un chisguetito. Entonces, tú vas a calcular dos cucharas, tres cucharas. Aquí no hay medidas. Que si tú echaste un frasco de vinagre, todo esto se te va a resolver porque echaste más cantidad. No lo es. Esto sea trabajo, se hace en cualquier día y cualquier hora. Porque los problemas no conocen de que si la luna está llena, que si la luna no la llenaron, que si la luna, que si no sé qué, que si la estrella, que no hay cada cojudez en cada cosa. Miren, si se nos cae la sal, no hay ningún problema. Porque la sal no es mala suerte. Es lo que nos han hecho creer a nosotros. Yo aquí he recogido con una cuchara, eso sí, mis trabajos siempre digo, cucharas de madera. ¿Vale? Voy a echar una cuchara de sal y dos cucharas de sal. Todos estos trabajos están en mis listados de rituales, curaciones y secretos mágicos de Luis A. Rituales de magia de Luis A. Y rituales de magia blanca para ti sin gradar, que no solo leo las cartas, también se cuelgan trabajos ahí. Entonces, ustedes tienen que buscar el canal de Luis y bajar uno por uno de los trabajos. Y ahí encontrarán amarras, hechizos, amuletos, talismanes, tucutum, tucutum, qué cosas debo poner para evitar tal cosa, ¿ok? Con la misma cuchara de madera vamos a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Ojo, no pretendo disolverlo en la sal, en el agua y en el vinagre. No pretendo eso. Simplemente lo que pretendo es que se mezcle, que se mezcle, que el agua se mezcle con el vinagre y que el agua sabe, tome el sabor de la sal, ¿vale? No estoy disolviendo la sal, como cuando uno se sirve el azúcar al café, no. Siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque de esa forma volvemos a un pasado, a un pasado mejor, ¿vale? Con la base de la cuchara, con el culete de la cuchara, hacemos este sonido. Una vez que hemos hecho un tiempito así, menos de un minuto, damos tres golpes, con eso estamos llamando a que el trabajo haga efecto para lo que queremos. Extendemos nuestras manos, extendemos nuestras manos con energía, para soltar de aquí energía. Extendemos nuestras manos con ganas, sin pereza y sin tocar. Vamos a mandar nuestra energía pidiéndole que este trabajo de aquí, de agua, vinagre y sal, limpie, absorba todas esas impurezas llamadas daño, malas energías, carga negativa, estancamientos de todos y todas quienes estamos en casa. Si tú tienes mucha libertad en tu casa, con la gente que vive, ponlo en la entrada de tu casa. Si no, escóndelo, pero por la entrada de tu casa. Cuando una casa es nueva, se recomienda poner o platos de sal o trabajos como este en cada esquinita de la sala o el comedor, para que absorbe la energía de quienes hayan estado antes que uno y todo se pueda respirar con tranquilidad. Cero problemas, cero disgustos, cero enojos, por favor, no escribirme a los mensajes, que de hecho sea de paso, no están aceptados en mis videos. No escribirme sobre esto en otro video, porque yo la verdad es que no sé qué hice en el otro video y no me voy a tomar el tiempo para averiguar qué hice, a qué te estás refiriendo. Más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono WhatsApp de empresa. Yo no doy consejos, yo no aconsejo, yo solamente trabajo para algo que tú has visto en mis canales. Desde ya les digo que cobro en euros, ok, cobro en euros. Para aquellos y aquellas que se topan con gente que les dice, sí, en 24 horas tienes resuelto el problema y después se olvidan de uno, yo no soy así. Yo no doy fechas ni doy aproximados para cuándo vas a recuperar a tu esposa, cuándo vas a solucionar problemas X de los cuales me están pidiendo un trabajo, ok. Son las cosas bien claras y simplemente, ¿y saben por qué? Porque la magia depende de la energía de cada persona a la que se le está trabajando. Entonces una persona puede estar muy abierta, como muy cerrada, muy bloqueada y no le puedes meter tu brujería, tu hechicería, tu esto, porque tú lo quieras. Hay que darle tiempo. Y para aquellos y aquellas que hacen un amarre de amor, háganme caso cuando yo les digo, no llamen, porque si llamen la joden o joden todo el trabajo. Porque ustedes empiezan a molestar y si tu pareja te llama, está volviendo contigo, no esperes a decirle, ¿por qué me dejaste? Si no sé cuánto. Y ahí está el problema. Ojo, nadie viene de rodillas suplicando. Para aquellos que piden, quiero que venga de rodillas suplicando y llorando. Son títulos que se le ponen a los trabajos, pero no son la realidad. Bendiciones a todos. Este trabajo está listo para absorber toda la mala energía del lugar donde vivimos o trabajamos. Este donde esté, ok. Bendiciones.